¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese! ¡Cúbreme! Voy a curarme. ¡Uniformado! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Date prisa, joder! ¡Que la palmo! Sigue respirando, yo me encargo. Menos mal que me cubrías. ¡Humo, va! ¡Bomba lista! ¡Ha cubierto! ¡Otro muerto! ¡Ese no se levanta más! ¡Se ha muerto! ¡A ver el humo cómo va! ¡Ese ya no se levanta! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Luciérnaga! ¡No se levanta más! ¡Luciérnaga! ¡Uno menos! ¡Joder! ¡No puedo seguir así! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Uniformado! informado caído turista turista abatido ese ha muerto lucierto